En este video tutorial vas a aprender cómo se hace una reserva de un documento. Nos dirigimos a la pestaña circulación. Una vez en la pestaña circulación nos dirigimos al campo código de barras o apellido para indicar el usuario que quiere realizar la reserva. Podríamos hacerlo directamente con el lector de códigos de barras sobre su carnet de usuario. Podríamos introducir también manualmente su código o realizar una búsqueda por apellido. También podemos buscar todos los usuarios directamente con el botón siguiente. Ahora vamos a buscar y seleccionar el usuario que quiera hacer la reserva. Podríamos por ejemplo ir a la siguiente página y localizar al usuario Blanca Manzano que es la persona que quiere realizar la reserva. Como veis vemos la información de este usuario y aquí abajo tenemos un botón que nos va a permitir añadir una nueva reserva. Hacemos clic. Y ahora tenemos que localizar el libro sobre el cual quiere realizar la reserva. Podemos ir al cuadro de texto número de ejemplar ISBN o EAN e introducir el campo correspondiente. O si no lo tenemos nos puede resultar a veces más cómodo realizar una búsqueda por título, autor o categoría. En este caso podríamos realizar una búsqueda por título indicando pez en la hierba. Hacemos clic en buscar y de todos los resultados que nos ofrece haríamos clic en el que nos interesa. En este caso solo tenemos un resultado. Hacemos clic en pez en la hierba del autor Ángel Gilcheza. Vemos que ya se ha realizado la reserva y podemos ver los datos del usuario y todas las reservas que tiene realizadas. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática. ¡Gracias!